¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y saben qué es hoy. Hoy estamos, obviamente, apoyando a mi River de toda la vida. Hoy con el huevo a cuña alineado, algo ahí que se va a ver para mejorar. Obviamente vamos contra el New Wells, el equipo, pues, del gran Lionel Andrés Messi. ¿Cuándo era chiquito? Más chiquito. Ya era más grande, pero cuando era más chiquito. Así que nada chicos, vamos a comenzar con este videíto. Toda la suerte para mi River. Obviamente para mí y para la gente de New Wells. Ya saben que no estoy peleado con nadie. Pero mi corazón tiene colores definidos chicos. ¿Y qué se le va a hacer? Así es la perra vida. Así es. Vamos a ver qué tal está. Van a disfrutarlo junto conmigo. Recuerden apoyarme. Vamos a estar subiendo aquí los partiditos. Esta es una nueva cosa que quiero traer al canal. Así que apoyenme bastante. Y también ahí les dejo el resumen pasado de los octavos de final de la Libertadores. Pues si lo quieren ir a ver, por ahí va a salir o por aquí va a salir. Y vayan ahí a verlo después de terminar de ver este resumen. Nada chicos, gracias por apoyar. Vamos contra el New Wells que va en el lugar 23 al parecer. Y mi River Plate que va en el lugar 11. Tampoco es como que vaya muy, muy, comadre. Pero bueno, tres puntitos para ganarlos. Está más que bien. Ahí está mi huevito Acuña. Veanlo, veanlo. ¡Ay perro! ¡Ay perro! Ojalá un día pueda tener la oportunidad de ir a verlo a la Monumental. Así que nada chicos, vamos a comenzar con este partidito. Y que pase lo que tenga que pasar, pero que gane mi River Plate. Buena pelota para Besosi. Se anima New Wells. Esosí. Ahí va Besosi y Daria está Rodríguez, el centro que viene. Nadie, papi. Nadie. Mil de esos. Tira mil de esos. Toda la noche si quieres, pero no trae nada, papi. Nada, nada. No, no, no puede faltar en un partido de River o Boca. No puede faltar este tipo de cosas, de aventones y pleitos. Se calientan rápido, ¿no? Pero está bien, es la pasión, es la pasión y la comprendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy perro! ¡Uy perro! Y el portero se lo quitó bien. Ojo ahí, casi, casi mi buen Boca ha sido la primera. Lástima que no alcanzó a llegar y la verdad que lo defendió muy bien el de... El de New Wells, mis respetos. ¡Vámonos! 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 ¡Uf! Bien, bien, de Colibrio se animó. Creo que estaba mucho más cómodo para dársela a Colibri, pero bueno. Se animó. ¡No! ¡Se viene el error! ¿Se puede venir el error? ¿Se puede venir el error? Bien, ahí, bien recuperado. Casi, casi ha sido un error. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, amigo! ¡Ay, este era el primero de la noche, amigo! Igual que bien cortó el de New Wells, pero era una jugada donde tenía a ver... Ha estado el partido muy tranquilo, al minuto 24, y no había tenido tanto impacto. Yo creo que es a esa era, ¿eh? En el arco de Franco Armani. ¡Milgevin! ¡Uh! 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 ¡Cuidado! Lo más interesante que ha pasado en toda la noche es de New Wells este tiro libre. ¡Ojo, ojo, eh! No sé si hubiera llegado Armani, si hubiera sido al ángulo, pero... Bueno, de lo mejorcito que se ha visto en el partido. La verdad que está atropelladísimo. No hay nada claro. La neta. ¡Vamos! Tiene que ir primero antes de que se cae el partido. Uno, uno. Hay que irnos al vestuario. Tranquilos. Tenemos que irnos al vestuario con uno, tranquilito. Libre, Busto, fuera del área. Simón, también por cierre, Ote. River sueña, saco el primero. El centro que viene al área, Pesela. ¡Uf! Muy buena porque... Buen centro. Al remate de Pesela, un poco, un poco... Desviado, pero la intención era muy buena. Y creo que tenía para haber hecho un poquito más. Yo seguro que tenía para haber hecho un Pesela un poquito más. ¡Vamos! 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 ¡No, papito hermoso! O sea, tan lindo que estaban yendo hacia adelante para que hagas eso. Por Dios. La habían hecho... La habían hecho tremenda la combinación. La mandaste hasta el cielo. Fila 57, papá. Fila 57. Le tiraste un choripán a un niño, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, güey! Poquito menos. Poquito menos. Y era el primero de la noche. Muy bien, ahí más tu Antuano. El centro, pero no alcanzó a llegar mesa. ¡Híjole! Estuvo hermoso. Algo, algo tenía que hacer porque ya tenía que caer una. No le cae en la cabeza. ¡Ah! Y termina el primer tiempo, chicos. La verdad que un primer tiempo mucho que desear, mucho que mejorar para el segundo. Los narradores se la pasan diciendo que está bueno el partido. Para mí la letra está nefasto y un poquito hasta aburrido. Obviamente ha defendido bien en la media. Está defendiendo muy bien en la media el Newell. Si no, deja trabajar. Yo creo que pasé unos cambios porque dos jugadas solamente han sido importantes en todo el partido. De River, algo que se conectaron bien. Y de ahí en fuera, nada. Así que nada, chicos. Vamos al segundo time. Nada, hermano. Primer tiro. De nuevo el segundo tiempo. La verdad que nada de nada. Nada de nada. Ni siquiera peligrosito que digas tú. ¡Ay! Me incomodó. Amigo, le pegaste para tu casa. Para tu casa. ¡Vamos! 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 ¡Ay! Cómo le faltó definición. Y bien ahí de Echeverry. Muy buena. Vino a darle una otra cara. Bastante buena. Pero creo que había más para hacer. Creo que tenía un poquito más. Sin duda creo que había un poquito más para haber hecho en esa jugada. ¡Vamos! 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 ¡Venal! ¡Penal! ¡Penal! Eso es penal. Yo vi que le llegó a él y al balón jamás. ¡Ay! Yo no sé. Yo lo vi como penal. ¡Vamos! Para mí era penal. Para mí era penal. Dicen que no. Pero para mí era penal. Para mí. Vamos a ver. ¡Penal! No, que toquite dice este. Ni toca la pelota. No, ni la toca. El ángulo está bien mal de la cámara, hermano. Ni la toca. ¡Vamos! 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 ¡Ay, amigo! Mira, al menos está llegando ya. Al menos está llegando ya, pero creo que la puede haber mandado mucho antes cambiársela a otro jugador. Creo que se tardó un pelín. Igual el portero cerró bien la pinza, pero... Ya es el momento, ya es el momento. ¡Vamos! 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 ¿Para qué te dejas caer, hermano? ¿Para qué te dejas caer? Ponte a jugar. Ya le habías ganado la espalda. Ya le habías ganado la espalda y te dejas caer, amigo. No había nada, no había nada. Ya le habías ganado. Sintió un poquito la aventura en la espalda y dijo, me dijo caer. No, amigo. Ya, chicos, hagamos una. Ya es hora de notar ese gol. Ya llegó el momento. Vamos, huevo, mándate un centro bueno. Que se vea que eres campeón del mundo. ¿Sí o no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bu... ¡Ay, se baló un paso por todos menos por uno de River! Por todos menos por uno de River. ¡Vamos de nuevo! ¡Carajo, no te puedo creer! ¡Ahí está! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Ay, amigo! ¡No te creo! Nada, amigo, nada. El Newell llega, la verdad es que sí llega, pero... Pero nada de peligro en los tiros de esquina y la ganan. No es lo mejor de todo, que la ganan, pero no tiran los tiros de esquina con potencia. ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no te creo, viejo! No le sale ni una. No le sale ni una. ¡Vamos! 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 ¡No te creo! ¡Güey! ¡Si vas a mandar un pase así de jodido mínimo, tira la portería, cabrón! ¡Esa era de gol, güey! ¡No te creo, güey! ¡No te creo! ¡El pase es riquísimo! ¡Ve nomás esto! ¡Vas entrando solo, hermano! ¡No te creo! ¡No te creo, no te creo! ¡Joder! ¡Viven del fútbol! ¡No puede ser! ¡Te me decatalló que estoy gordo y panzón! Hubiera hecho mejor el pase que tú, sin duda alguna. ¡Anímate, huevo! ¡Anímate, huevo! ¡Anímate, huevo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No pasa nada! ¡Pero mínimo ya hubo una! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no le sale nada! ¡No le sale nada! ¡Nacho lo quiere ganar sobre la hora River! ¡Pica Bustos, pelota para Fabricio! ¡Ahí está Bustos! ¡Le quedó atrás! ¡Le va a meter con zurda! ¡Estaba mal parado! ¡Estaba muy mal perfilado para darle con la zurda! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! ¡Cómo, cómo fallaron el día de hoy! O sea, el partido estuvo para ganarse dos importantes, hubo un 2-0 fácil, estos chavos no quieren, estos chavos no quieren ganar. ¡Termina el partido! ¡Termina el partido, chicos! Bueno, chicos, termina el partido, un 0-0, un poco, empezó un poco aburrido, creo que mejoró en la segunda parte, pero pues bueno, así es el fútbol, la verdad que deja perder tres puntos muy importantes River. Pero esperemos que en el próximo partido todo mejore, un debut de acuña un poco flojo, lo diría yo, un debut flojo, pero bien ahí, bien ahí. Suma cuatro empates consecutivos ya, mi River, no puede ser. ¿Qué pasó con mi River de Libertadores? ¡Ah, chale! Y nada, chicos, si les gustó el video, suscríbanse a cargar, regálame un like, déjenme un comentario, activa la campanita, sígueme en Instagram, analicen en la parte de abajo, sigan apoyando el contenido y nos vemos en la próxima de su gran amigo Toy. ¡Chao!